Al final, producimos un elemento de frivolidad y casi de infantilismo en un debate muy serio que ya era anterior a Greta. O sea, Greta no me ha producido, que yo admiro la conexión que ha tenido con la gente más joven, pero yo prefiero escuchar a los expertos, prefiero escuchar a los científicos o prefiero escuchar a los jefes de Estado qué van a hacer con estas cosas. Una opción para Greta cuando llegue a Madrid es usar un patinete eléctrico. ¿Tenéis? ¿Lo habéis usado? No, lo habéis probado. Yo sí, que se me mató. ¿Y qué? No, yo casi me mató. Ah, yo no soy ni idea. Ya, pero es que no me repartieron a mí el equilibrio ni nada, no. Bueno, pues vamos a ir avanzando porque yo me la sé, pero mi equipo quiere que yo me la recuerde porque, claro, lo que no queréis es que yo me ponga multas. No queremos que te multen y la DGT tampoco, por eso a la estrella de que se publique la normativa que está en tramitación no recuerdan cuáles son las obligaciones y también las...